Este miércoles un hombre resultó con lesiones cranoencefálicas, resultado de haber sido embestido por un vehículo en la avenida Madero Poniente. Paramédicos hicieron el traslado al hospital. Rafael G., de 43 años, se disponía a hacer el cruce a la altura de la ciudad industrial, a donde se disponía a ingresar a su centro de trabajo, cuando fue embestido por el conductor de un coche compacto, cuyos generales hasta ahora se ignoran. A raíz del primer impacto, terminó con una fractura en el cráneo, siendo así que los paramédicos realizaron las maniobras para contener la hemorragia y enseguida se hizo el traslado a un hospital del centro de la ciudad para los estudios concernientes y descartar un daño mayor. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.